Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en nada después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Valdini, ¿cómo la ves? Es una alineación que se perfeccionó durante la época durada del fútbol inglés. Pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas. Pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Acaba de comenzar el partido! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística. Y dinos, ¿quién crees que será el jugador del paro? ¡Consigue esa falta! Ha estado abierto y corta la jugada. La pelota traspasó la línea. ¡Consigue esa falta! ¡Consigue esa falta! ¡Consigue esa falta! Pues no va a poder irse de su par. Cristiano Ronaldo. ¡Martine! ¡La juega hacia la derecha! ¡Pueden tenerlo con ocasión! ¡Ha caído en el área! ¡El colegiado parece tenerlo fácil! ¡El árbitro señala el punto de penalti! ¡No creo que tuviera más remedio! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a su falta. Y pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Qué parada de Marquesín! ¡Consiguen despejar! ¡Qué maravilla! ¡Lo intercepta! ¡Paciencia! ¡Prefiere la opción segura! El partido ha empezado un poco lento, pero lo que le falta de intensidad, le sobra de disciplina. ¡Martine! Hugo Mayo. ¡Han pasado 15 minutos! El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Gorle! ¡Puegan esa pelota en corto! ¡Latina! ¡Ay, mal disparo! ¡Resuelve bien y despeja! ¡Cherby! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Mete un centro rápido! ¡Se la ha robado sin miramientos! ¡Paciencia! ¡Un choque fuerte! ¡Y hasta aquí llegó! ¡Álvaro González! ¡Y se ve obligado a retroceder! ¡Rosovic! ¡Y la lanza en largo! ¡Y la lanza en largo! Hugo Mayo. ¡Tapia! ¡Solari! ¡Consigue salir! ¡Tiene un buen juego de piernas! ¡Pero esta vez no le ha servido de mucho! ¡No 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 le ha servido de mucho! Recibe el balón A ver que inventa ahora Un balón atrás Se metió en un callejón sin salida Martínez Decide jugar por la izquierda Juega hacia la banda ¡Qué buen juego de pies! No hay claro contacto Y por tanto falta ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Final de la primera mitad Algunos se los ve por los suelos Les va a venir muy bien el descanso Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine en gol Julio, ¿ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Pues la verdad Aparte de la falta de acierto ante la portería No tengo más que criticar Cuando haces circular bien la pelota Llegan las ocasiones Antes o después se concretan O no O no, claro No hay goles A ver si dan trabajo a nuestra garganta En la segunda mitad Empieza la segunda parte 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro Cristiano Ronaldo No, no de cuenta Hugo Maio Solari La controla Hugo Maio Menos de intercepción Vital Pasan a la alternativa Consigue conectar el pase Yo creo que lo más decepcionante Es que ha enlojado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlo mucho mejor Hay dos Unai Núñez La pone a la banda Balón muy largo No puede llegar Se realiza el cambio Y ahí lo vemos Tomando su posición en el campo Martínez Y vuelve atrás Pierde el vuelo físico ¡Tampia! ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones Con los dedos de una mano En partidos así De verdad En que las defensas son protagonistas El que consigue anotar Suele llevarse la victoria La pasa con música Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Mite el centro! Ha interceptado el pase Tapia Unai Núñez Tapia Fran Beltrán Tapia Hugo Mayo ¡Ahí no! ¡Vuelta a empezar! Seguramente la mejor opción La controla Cristiano Ronaldo Buena salida Un despeje providencial El partido se va a reanudar El partido se va a reanudar Tras el cambio La rima que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Remata Gol Culminó la jugada tal y como esperaba Tiene que estar exultante por marcar este gol No hay mejor momento para marcar Y deja el partido Yo creo la verdad que he visto para sentencia Que sutileza Que elegancia Que definición A ver Paso a la mentira Lo reconozco Pero yo ya sabía que iba a hacer algo así Lo sabía Si es que es ver a este jugador Y saber que tendrá una autopista por delante En algún momento del partido El partido prosigue con el 1-0 Lo han buscado y lo han logrado Así se hace de verdad Ahora tiene que conservar la ventaja Lo que tienen que hacer ahora Es reprimir la desesperación Y mantener la cabeza fría Para seguir con opciones Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión Lo ha visto muy bien Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una picia tremenda Y lo saben Ojo, eh Pase a la banda izquierda Mete un dentro Se están quedando sin tiempo Tienen que mover mejor la pelota Martínez El árbitro pita Y señala falta Cantulina amarilla Rotovic Rotovic Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Los jugadores Lo han dado todo sobre el campo Pero esta vez No ha sido suficiente A veces El fútbol Es así de cruel Julio Qué sensaciones te quedan Después del partido Ha salido a ganar Con todo lo que tenía Pero no ha podido Con el gigante que tenía enfrente Era David contra Goliat Y esta vez Gana el segundo Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo fenomenal Insisto Gracias a ti Carlos Gracias